Resolveremos esta ecuación. Para ello, como en este lado vemos que todos los términos tienen x, factorizamos el x, o sea quitamos afuera. ¿Quién queda por acá? El 3 y un x todavía, ¿verdad? Porque estaba con exponente 2, o sea que hay 2x. Menos, de acá también sacamos afuera este x, así que solamente queda el 6 igual a 0. Y siempre que una multiplicación sea igual a 0, entonces o esto vale 0, o esto vale 0. Así que de acá ya tenemos una respuesta, x igual a 0, o ahora todo esto, 3x menos 6 igual a 0. x es igual a 0 es una respuesta y de acá sale la otra. A ver, acá se queda 3x y al otro el que no tiene x, menos 6 pasa como más 6. 3 que está multiplicando pasa a este lado dividiendo. Y dividimos 6 entre 3, 2 y esta es la respuesta, o sea dos respuestas. Y dividimos 6, 2 y esta es la respuesta, o sea dos respuestas, o sea dos respuestas, o sea dos respuestas.